Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver el historial de me gustas y reacciones que hemos recibido en TikTok. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación, vale tanto para iPhone como para Android. Y ahora vamos a ir aquí abajo a la derecha donde dice Inbox. Y seguidamente, le damos aquí a la segunda opción que es Actividades. Pulsamos y ahora justo aquí arriba donde dice Todas las actividades, vamos a pulsar y vamos a darle a la segunda opción que es Me gustas y Favoritos. Pulsamos aquí y aquí aparece el historial de todos los Me gustas y todos los favoritos que le han dado a vuestros vídeos. Aquí podéis verlo, en mi caso tengo muy pocos, pero si vosotros tenéis más podéis bajar e ir viendo el historial de todo ello que como veis está aquí con fecha. Si queréis eliminar alguno de estos registros, simplemente le dais a la derecha y podéis eliminarlo dándole a ese botón. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.